Buenas a todos chavales, estamos aquí un día más en Muxisha y bueno pues para la review de hoy tenemos la maravillosa cachimba que tenemos aquí, la hooka King. Sí, modelo Queen Gold memorizado, o sea sí, la reina dorada del marmo, ¿no? Mismo. Sí, nuestro traductor interno la ha traducido así, ¿vale? Y bueno, no es inglesa la cachimba ni mucho menos, es de Brasil. No, no, es brasileña, es totalmente brasileña. Vamos a comentar que lo que es la cachimba es solo el mastis, ¿vale? Y compraría el mastis, pero aparte también tenemos este maravilloso plato. De la misma marca. Impresionante que luego hablaremos un poquito de y también el precio, que el precio también es impresionante. Los dos son un precio impresionante. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito de las características. ¿Qué nos puedes decir, Johnny? Bueno, pues ahora mismo su tamaño, ¿vale? Ahora mismo es de unos 85 centímetros sin base, ¿vale? Que es bastante grande. Podemos decir que la farida con base son unos 72-73, o sea, sé que es bastante alta. Y bueno, ¿por qué dice Johnny la medida ahora mismo? Porque esta chicha, como otra del mercado, ¿vale? Se puede desenroscar sus materiales para su mayor limpiado, ¿no? Su mejor limpiado. Pero aparte porque la podemos poner de distintos tamaños, como os voy a enseñar yo ahora mismo. Esto es una cosa, la verdad que nos ha gustado mucho. Te compras un mastis y tienes tres, digamos, chichas diferentes, combinando con bases y demás. Nos gusta. Entonces, submateriales. Sería el primer tramo. Submateriales. Submateriales es aluminio, ¿vale? En este caso, teñido de dorado. Y madera cariniana, ¿vale? Ahí hay una herida. Que ahora nos preguntaréis, ¿y esa madera dónde nace? ¿Por qué? ¿De qué semilla viene? No lo sabemos, ¿vale? Bueno, son todos materiales de Brasil, ¿vale? Sabemos que son materiales de Brasil, pero la verdad, la botánica no es nuestro fuerte. Pero bueno. Es un árbol de Brasil que está por allí perdido. Si la queréis buscar, buscadlo ustedes. Aquí tenéis lo que sería el segundo nivel de la cachimba, ¿vale? Como podéis ver, también el mercado ahora mismo se parece a otra marca como Amazon, ¿vale? Sí. Y también está muy, muy guapa. Porque es que otra cosa no. Pero esta chicha, para mí, es de las más bonitas que hay, si no la que más, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y ya vamos con el último tamaño. Decir que viene en esta caja, ¿vale? Tampoco se ha currado mucho la caja, y todo hay que decirlo. Sí, la caja la verdad que podría venir mejor, no lo sé, yo que sé, algo más protegido, más bonito. Sí. Por ejemplo, a la de Astarvá viene en una pedazo caja, ¿sabes? Y aquí, bueno, ahí ha sido un fallillo, ha sido un fallillo. Vamos a quitarle el último tiro. Pero nada comparable con este pedazo de cachimba, la verdad. ¿No? Coño, se resiste. Enseña el diámetro, porque es que el diámetro también... El diámetro, ¿vale? Que llega, que cubre lo que es la madera y demás, y enrosca en los de estos de aluminio. Muy bien dicho. En las piezas de aluminio. Es que es flipante, ¿vale? Os voy a decir el diámetro, pero os voy a quedar 2 centímetros de diámetro, ¿vale? 20 milímetros, ¿vale? Coge las penequis y las mea en sí. Es impresionante. Y bueno, mirad, aquí ya tengo yo el último tamaño. Sería una Mini King Joká. Le vamos a poner platito. La verdad que así también es impresionante. Es muy guapa esta chicha. Siendo sincero, me he enamorado de ella. ¿Por qué me he enamorado de ella? Esta cachimba no es ni mía ni de Johnny, ¿vale? Por las redes sociales nos la voy a atribuir. ¡Uy! Lo he salvado. Nos la voy a atribuir, pero no. Nos la ha dejado nuestro amigo Pedro, ¿vale? De la que le mandamos un saludito a Pedro. Bueno, algunos lo conoceréis porque está, bueno, es uno de los dueños de Arcaza Chichapap, donde nosotros hicimos el cumpleaños en verano. Que, por cierto, estuvimos de lujo. Si no lo habéis visto, tenéis el vídeo aquí en nuestro canal, ¿vale? El cumpleaños en Muchichap, lo veis. Vais a ver que es un pedazo de sitio para que no lo conozca irse para allá a fumar unas cuantas cachimbas. Nosotros solemos ir para allá. Un momento, antes de enroscarla, ¿vale? He dicho de la pieza, ¿vale? Desde aquí hasta lo que termina la pieza de aluminio es de dos centímetros. Pero después lo que es el tiro realmente es uno y medio. Para que ustedes veáis la diferencia. ¿Vale? Que también... Sí. Que también esto es... También... Esta es la, ¿vale? Sí, porque lo típico en las tradicionales es que sean unos doce. Este es quince, un poquito más ancho. Y bueno, se nota a la hora de fumar. Y veinte, ¿vale? Deinte milímetros que dices tú, ¡fuah! Y bueno, ya que estamos podéis ver aquí que la cámara es tipo... Uy, ¿cómo se lo ve? Tradicional. Es tipo tradicional, ¿vale? Con el agujero del conector de la pulga y el de la manguera. Totalmente diferente. Que también nos encanta que sea tipo tradicional la cámara. Porque es que si moderno no nos gustaría. Y también, que ya la había enroscado yo. Ya es que vamos muy deprisa. Tenemos unas ganas de fumar la chicha. Como podéis ver, el conector pues no existe, ¿vale? Como conector en sí. Y si no, el conector vendría ya lo que es dentro del agujero de la pieza de aluminio. Y la verdad que es que podríamos poner cualquier tipo de manguera. Nosotros no hemos tenido problema. Lo único sería cambiar la gomita. Y ya está. Bueno. Pues hoy te toca a ti hacerla. Yo me voy a hacer una casoleta. Y voy a hacer una pedazo de casoleta. Que esto de tirabombos no. Lo siguiente. Porque si la más está, está que te cagan mis cachindros. Venga, vamos a fumar. Yo no digo que no, la verdad. Vamos a fumar. Bueno, ya tenemos la cachimba lista, como podéis ver. Y bueno, lo primero que tenemos que hablar es de la estética. Es que es impresionante. Es que yo creo que es que nos ha enamorado. La estética nos ha enamorado. La verdad que nosotros pensamos que esta estética de cachimba es una de las mejores cachimbas que hemos visto nosotros en el mercado. Que más nos gustan. La estética, yo creo que la más bonita. Puede ser. Bueno, yo por ahora, por ahora, me quedo con esta sin dudarlo. Por estética, sí. Por estética, sí. Y bueno, como hemos dicho antes, sería el mástil lo que es la chicha. El plato viene aparte. El plato son 60 euritos. No te equivoques, Miguel. No son 60 euritos. Son 60 euros. Son 60 euros. La verdad que estos productos, al venir de Brasil, tienes que poner los envíos, aduanas y eso, sale un poco caro. Y digamos que es un público, bueno, un poquillo más selecto. Tanto de cartera como... Que le guste ya más este mundillo porque no cualquiera se gasta el dinero en esto. Pero bueno. El mástil son 350 euros. Por lo que tenemos entendido, ¿vale? Más o menos son 100 euros. Por altura. Claro, son 100 euros por escalón de mástil. Y bueno. Esto lo convierte en una chicha bastante exclusiva. No hasta para cualquier público. Ojalá nosotros nos pudiéramos permitir uno cada uno. Hombre, la marca si ve este vídeo y nos quería enviar un par de ellas, no pasa nada, ¿sabes? No da igual que sean las dos iguales del mismo color, ¿sabes? Y bueno. En cuanto a estéticas, nos gusta mucho. El precio es el que hemos comentado. La purga. Pues vamos a hablar de la purguita. ¿Qué te parece? Vamos a purgar, ¿vale? Uy. Ha subido así. Ha subido hasta arriba. Bueno. Purgar, purgar de puta madre. ¿Vale? Pero la sensación que me da a mí el purgar no es como una tradicional... No es como una tradicional en sí, ¿vale? Es una sensación como muy floguita. ¿Vale? A ver si es flogada. Claro. Tiene como dos purgas. Si purga fuerte, la bola sube más. Y si purga más flojito, pues purga más flojito. Pero purga de puta madre, la verdad. Sí. Si tengo que comentar algo, la purga, por ejemplo, de la Starbuck, me gusta más. También el sonido que hace la purga de Starbuck. Exacto. Pero que no es mala purga, la verdad, que es una purga bastante funcional y bastante buena. Bueno, y estéticamente también. Muy guapa. El conector, como hemos dicho antes, no hay ningún problema. No hemos tenido problema en ninguna manguera. Al colocarlo no se nos cae. No tenemos que estar pendiente de eso. Y bueno, en cuanto al tiro de la cachimba. Ahí tenemos un gran dilema. Sí, ahí tenemos un dilema, ¿vale? Como hemos comentado antes, lo que es el diámetro superior es de 20 milímetros. Y el inferior de 15. Nosotros somos dos chavales que les gusta la restricción a la cachimba. Y esto, restricción, tiene muy poca. Muy poca. Tiene su restricción, ¿vale? Se nota que es la cámara tradicional, pero tiene poquita. Y yo creo que a los dos, con un diámetro un pelín menor, nos gustaría más. Otro de los aspectos que queremos destacar es el tamaño del tiro, ¿vale? De lo que es lo que entra en la base. Por pena, no podéis ver la base, porque la base es impresionante también, pero es que se nos sale del plano. Es que es muy grande. Es que es demasiado. Es muy grande. En ese aspecto viene un tiro demasiado largo. No hay problema, ¿vale? Quien le guste más corto, lo puedes cortar. Ahora, eso sí, piensa que estás cortando una cosa de 350 pavos. Sí, la verdad que el tubo, nada más que yo lo vi eso, se nos hace un pollo largo, ya que llega muy abajo de la base, y los dos pensamos que con el... Tan fácil, más o menos. Sí, que con el tubo un pelín cortado, ¿vale? Que tuviera la base, lo que es menos espacio para el humo, nos gustaría más. Más agua. Pero la verdad, yo no lo cortaría. Yo tampoco. Yo no lo cortaría. Pero el tiro, la verdad, que si nos gusta los dos... Sí, tiene un buen tiro, lo que pasa es que la sensación que nos da a fumar es demasiado poco restrictiva. Fin. Sí, pero no es malo. Pero no se fuma nada mal. Esto no queremos decir que sea malo el tiro, sino que es un poco más suave que las tradicionales. Pero la verdad que yo estaba fumando, la he tenido y he estado fumando con mi querida Lulava, ¿vale? Que yo sé que a muchos gusta mi manguera Lulava y me encanta. La verdad, me encanta como va la cachimba. Sí, le da la restricción que nosotros echamos en falta. Y, padre, puta madre. Voy a decir más palabras en este vídeo, pero es que es más... Es el amor. Es el amor, eso es. Y nada, la verdad que el tiro loco es muy contento. Está a la altura de la cachimba. Sí. No nos ha decepcionado. Es que incluso los detalles, ¿vale? Para mí me enamoran, ¿vale? Son unos detalles que son sencillos, pero a la vez visten mucho la cachimba. Me encanta, ¿vale? El esmarte de la madera está súper currado, ¿vale? Ahí no tenemos ninguna pega. Nos encanta, nos encanta. Sí, en muchos otros vídeos nos habéis escuchado hablar los dos que hay cachimbas que nos enamoran, ¿vale? Que podemos estar fumando y mirando la cachimba, ¿no? Sábado no nos quedamos en boba mirándola. Y esta es una de ellas, ¿vale? Esta es la actividad de cachimba, que tú te la haces y tú estás fumando y la estás mirando. Porque es que es impresionante. Y bueno, en cuanto a la rosca, ¿vale? Y lo que es la madera, el cuidado. Como es madera, yo por ejemplo, ya que te puedes desmontarla entera, yo la desmontaría para limpiarla. Es más, no la limpiaría con la madera puesta, ¿sabes? Aunque se pueda o no se pueda mojar, no lo haría, ¿vale? Para cuidar la chicha. Y de momento, tanto el dueño de la cachimba como nosotros, en cuanto a la rosca y eso, no me han visto ningún problema. Y a la hora de limpiarla, su tiro, este le puede meter el cepillo que quieras. Sí. No hay ningún problema. Hombre, si va a limpiar una mía bambino, este no le vale, ¿sabes? Un poquito más ahí puedes meter la mía bambino dentro del tiro, ¿sabes? Y bueno, cosas que no nos hayan gustado de la cachimba. ¿Tienes algo que no te haya gustado? Cambiaría el diámetro del tiro, como ya sabéis. Y prácticamente nada más. En todo caso, yo, ¿vale? Soy demasiado perfeccionista. Y en la rosca pondría alguna juntilla, una junta, ¿vale? De goma o algo. Porque sí que le hemos notado que pierde un pelín, ¿vale? Que no te afecta para nada la fumada. Pero ya sabéis que a nosotros nos gusta tener las cositas. Claro, y hay que sacarle siempre, aunque sea muy mínimo, algo malo tiene que haber. No hay la cachimba perfecta. Yo como Johnny coincido bastante, creo que un diámetro. Pero claro, sería para nosotros dos, ¿vale? A lo mejor el resto de Brasil le gusta así. A nosotros dos nos gustaría un diámetro un poco más chico. Y bueno, el otro detalle que no me gusta es que no la tengo. Es que no la tengo. Es lo único que me jode, ¿vale? El resto, yo la verdad que si tuviera el dinero me la compraría. Sí, yo la compraría. Yo sin dudarlo también, la verdad. ¿Por qué? Porque es una cosa que ni se la vas a ver a todo el mundo. Y yo qué sé, que ya aparte que la, que imagínate que la pueda tener todo el mundo, es un pedazo de cachimba. Sí, la verdad que es que, yo qué sé, yo me la pillaría. Es cierto que ahora mismo hay poco, ya que estos productos están empezando a entrar a España gracias a las tiendas. Claro. Y yo creo que en un tiempecillo empezaremos a ver otros modelos, otros colores, tanto de esta marca como de otras, aquí en España. Bueno, que sí, que bueno, que nos la ha prestado Pedro de Alcázar Chichepal, ¿vale? Te queremos, Pedro. Y le damos millones de gracias, ¿por qué? Pues porque es su cachimba nueva, es un pastizá de cachimba, ¿vale? La base no la podéis ver, pero es una pedazo de base que la, que la combinación es muerta y se va por, o sea, la ha apagado y nos la ha dejado, ¿vale? Sin duda. Es más, vamos a intentar enseñaros la base, así que se caigan los caminos. Es que la base es un pasote. También una de las cosas que no hemos dicho, ¿vale? Que es que ahora mismo se me ha venido, es que pesa muy poco, ¿vale? Pesa muy poco, ya que es aluminio y la madera es que pesa muy poco. Eso también se agradece un montón, ya que este trasto de cachimba, si fuera de otros materiales, no la moverías de... La pones en una esquina de tu casa y no la mueves. Te hace falta un carrillo o algo, ¿vale? Y bueno, pesa muy poco. Eso era lo único que nos faltaba. En general, nos han encantado a cachimba, nos hemos enamorado y si pudiéramos, tendríamos una cada uno. Sí. Eso quiere decir que es una pedazo de cachimba. Y también quiere decir que, Pedro, cuando tú quieras, yo me voy a tu casa a fumar y ya, ¿vale? Los dos nos vamos para tu casa, fumamos y eso, no pasa nada, ¿vale? Yo te he dejado, yo te he dejado, te la cambiamos la salva. De el tirón, de el tirón. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya tenéis el vídeo de esta pedazo de cachimba, de esta hookah king, ¿vale? Que teníais muchísimas ganas, que es una hookah king, no es una Amazon, como habéis dicho por muchos por Instagram, ¿vale? Es una hookah king. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludito y Grimari.